Buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a este nuevo curso de verano de las universidades navarras Educar con emociones. Bien, os te cuento. Un curso que hemos preparado con verdadero interés, con verdadera ilusión la Fundación Indan y Indain Alice Verdi y UNED Pamplona y siempre con el patrocinio del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que ha sido el órgano que ha unificado, que ha unido y que ha amparado en cierta manera todos estos cursos de las universidades navarras Debo decirles una cosa, yo estoy encantada, estamos todos encantados por esta afluencia de público porque cuando digo que presentamos o hacemos las cosas con ilusión las hacemos para vosotros, para el público que va a venir y además siempre un público, lo estoy advirtiendo, es la segunda vez que colaboramos con la Fundación Indan un público realmente entregado y además con un verdadero interés sobre los temas que hemos elegido, que hemos trabajado entre todos no hablo de un mes pamplona, no hablo de la Fundación, no hablo del Gobierno porque esto ha sido algo que ha sido posible gracias a la conjunción de todos estos elementos Bien, yo únicamente, yo no soy la persona a la que habéis venido a escuchar, solo quería daros la bienvenida agradeceros vuestra presencia aquí y desearos que sea un curso lleno de nuevos conocimientos lleno de nuevas experiencias y que además lo paséis bien que aparte de la que vais a tener muchísimo seguro, que lo paséis muy bien Bueno, yo ya os he dicho que no, tengo nada más que deciros que saludaros y le doy las palabras a Eugenio, Eugenio, el presidente de la Fundación Indan y Anís Ferri Buenas tardes a todos y a todos, bienvenidos y espero estar en casco por acudir y estar en casco también a López, la persona de su directora Carmen por esa colaboración que para nosotros es muy importante en estos temas tan calientes que tenemos en nuestra pared como profesionales Yo creo que todos, seguramente, tenemos muy claro que hay que seguir trabajando los contenidos de la mente a ver que las formaciones, sobre todo, titulares, nos las exigen pero creo que tenemos que tomar conciencia que la realidad además nos la exige que no solamente somos mente, ideas y pensamientos y que tenemos una parte emocional que nos urge como personas, como educadores y educadoras a atender, yo diría además de forma muy urgente porque creo que es una demanda también social a atender nuestro interior despertar y vivir lo que realmente todas y todos somos y es lo que podemos llamar educación emocional sin embargo la sociedad de consumo en la que vivimos nos impone de forma especial en Occidente una educación que nos transforma en seres individualistas voltados emocionalmente hacia el exterior educados para la competencia siendo víctimas de un modelo de vida alejado en gran medida de la sabiduría profunda y de las colores de la verdadera humanidad ante esta realidad nos surge plantearnos la necesidad de educar nuestras emociones y sentimientos la vida va más allá de la ciencia hemos logrado, seguro, con ella avances increíbles en el campo científico, en el campo técnico y en el campo pedagógico y todos aclamamos herramientas que nos ayuden concretamente pues a llevar a cabo esta tarea pero el sentirse reconocido, amado, valorado que es lo que acumula a las personas yo creo que es harina de lo que está nos hace ver que lo decisivo no es lo que ocurre aquello que hacemos sino desde donde lo hacemos en la fundación ilumina y desde el principio valoramos como primordial la educación emocional de la juventud y de la sociedad manejamos dos actitudes básicas fundamentales conjuntamente que es el vínculo afectivo y la privada las habilidades sociales y emocionales son fundamentales para convertir a la juventud en trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, ciudadanas en definitiva como personas la experiencia que nosotros tenemos 32 años con 150 profesionales nos dice que muchos de los comportamientos de riesgo consumo de drogas violencias intimidación falta de papilla yúcar, etc. pueden prevenirse y reducirse cuando se lleva a cabo conjuntamente un esforzo integrador para desarrollar habilidades emocionales esto porque al ayudar a la juventud en su autoconocimiento que sean conscientes a la vez de sus debilidades como también de sus potencialidades y desde esa autoconciencia como punto de partida ayudarles a tener un pensamiento positivo que los nuestros problemas lo tienen muy negativo se lo hemos negado hasta la alma y de ahí concretamente pues desde esa y de ese conocimiento de esa autoconciencia como punto de partida y con ese ayuntamiento y con ese apreciamiento positivos intentaremos lograr y logramos mejor y mayor autoconciencia que les seguiría regular emociones y comportamientos de manera más efectiva y en cada hora las situaciones en que se nos va presentando la vida es primordial y urgente enseñar a ponerse en lugar del otro a entratizar a entratizar con otras personas de diversos orígenes culturas convencidos de que esta será la única manera de que entiendan y cumplan las normas sociales y de comportamiento más allá de lo prohibido que como sabéis somos maestros en el lugar por el bien educarles a sí mismo en la comunicación en la escucha activa y la capacidad de colaboración y sobre todo en la negociación de los conflictos de una manera constructiva en definitiva y camino la educación emocional en la comunicación in-lutain es y quiere ser con más potencia nuestro modelo educativo conjuntamente con la aportación de una serie de conocimientos que les capacite para la integración personal y sobre todo para una inserción sociolaboral que les haga acertar la vida como autónomos convirtiendo sus debilidades en oportunidades y precisamente para abordar estos asuntos y para mejorar nuestra intervención hemos organizado juntamente con la UNED que a propósito que hagan que le hagan las gracias porque nos lo ponéis todo en manteja por estas formadas que espero que nos hagan pues una gran aportación a todos que aquí estamos presentes y nada más gracias por venir Arracha León buenas tardes en primer lugar quería excusar la asistencia al consejero de educación que no ha podido asistir por problemas de agenda quería también agradecer por supuesto a la Fundación de Hyundai la organización de este curso y expresar que es desde luego un placer para mí volver a coincidir con Carmen Fusué y no solo con Carmen Fusué directora del centro asociado sino también con Cari Sánchez y Ana Dizcuren que es ese equipazo que te respalda y que tienes por detrás y es un equipo con el que he tenido la suerte de colaborar y de trabajar en la gestión y organización de estos cursos de verano que como muy bien indicabas antes son fruto del trabajo conjunto y aquí si me permite sí que quisiera destacar el papel de la UNED de Pamplona que creo que destaca y que es excelente por lo menos en lo que a programación de extensión universitaria respecta porque todos y cada uno de los cursos que organizáis son un éxito y otros que además acertáis siempre en el contenido de los cursos como este la de paciencia socioemocional y otros cursos que también habéis organizado así que quería darte la enhorabuena Carmen por esa excelente gestión bueno y aprovechando que estoy aquí y viniendo en representación del departamento de educación no quería dejar de aprovechar también para hablar de mi libro y ya que la mayoría de vosotros sois profesores profesoras maestros y maestras me parece que es el foro ideal para anunciar que este curso el curso 2016 2017 vamos desde el departamento de educación desde el servicio de evaluación calidad formación convivencia igualdad vamos a lanzar una convocatoria para la creación de una red de escuelas socioemocionales pues porque entendemos en el departamento como entiendo que también vosotros mismos por algo estáis aquí que los centros educativos pues tienen que ser socioemocionales que se tiene que impulsar la educación para el desarrollo personal social emocional a través del aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa así que os animo a aquellos que estáis ya en activo trabajando en centros educativos de primaria o secundaria que os incorporeis a esta red de escuelas socioemocionales así que nada más espero que disfrutéis del curso que desde luego por lo que he visto de la programación tiene no me cabe la menor duda de que se igual es Miguel Áscar muchas gracias Héctor muchas gracias Héctor muchas gracias Eugenio y bueno quiero aprovechar para enseñaros el centro que nos han traído de la fundación Illumnia que está a juego por el cartel de las semanas cartel verde con unas pinceladas amarillas y que ha sido un verdadero detalle por parte de la escuela de jardinería de la fundación y animaros a los que estéis muy arriba porque por aquí hay muchos sitios libres por si os queréis ir bajando muchas gracias a todos y que disfrutéis buenas tardes vamos a dar lugar al inicio de esta del curso y con el primer ponente que es Paco Vinagre que ha tenido el gusto de poder los mayantes yo no voy a decir mucho más decir que los que trabajamos en el ámbito de la educación cada vez somos más conscientes de la importancia del mundo de las emociones y así se mostró entre los compañeros y compañeras la fundación como un tema importante a trabajar pero en el momento empiezas a trabajar y yo creo que eso nos va a seguir corroborando este punto de las emociones cuando tú quieres educar a otra persona y te enfrentas a tú o a nosotros tienes que empezar a trabajar el mundo de las emociones por el yo si os dais cuenta la estructura del curso va en esta línea y hoy las dos ponencias que van a tener lugar van a ir enfocadas a trabajar hoy empezar por nosotros el conocernos el conocer nuestro mundo emocional para poder ya en esa interacción con el tú el poder trabajar que será lo que iremos viendo otros días paso pues a presentar a Paco Paco Inagre creo que es una persona muy conocida en el mundo de lo que es la educación emocional él empezó a a trabajar desde abajo desde la trinchera como profesor ¿no? y ahí por lo que yo sé es donde empezaste a descubrir que más allá de la docencia lo que tenía verdadero interés para ti era ese contacto con las personas y ahí empezaste a ver lo que vimos todos que son nuestras grandes canencias y es donde ha seguido insistiendo en el terreno de la investigación neurológica y bueno eso lo podrás decir tú muchísimo mejor que yo y en ese terreno pues irás investigando y enseñando también no sé si me he dejado alguna cosa que quieras destacar y si no pues te voy a dejar aquí estaremos una hora y luego dejaremos más o menos 10 minutos un cuarto de edad para las preguntas que queréis realizar antes de descaso pues nada muchas gracias a todos y a todas por haber acudido y espero que disfrutéis de este curso vale gracias muchas gracias Ángel te río lo primero dar las gracias a la UNED de Pamplona también a la fundación Inundain por la oportunidad que me han dado y al gobierno de Navarra porque es un regalo para mí poder estar aquí y transmitir aquello que he ido descubriendo a lo largo de los últimos 7 años y me contactaron a principios de año y me ofrecieron la oportunidad de venir a dar una charla sobre educación emocional entonces lo que se me ocurrió de primeras es hacer como una imagen de conjunto de lo que es la educación emocional y por eso se me ocurrió el título de la charla Siento luego vivo educación emocional para profesionales y alumnado Siento luego vivo quiere significar un cambio de paradigma nos han educado a través de ensalzar nuestra parte mental y olvidarnos de la parte emocional y resulta que la parte emocional es vital para estar vivos si no hubiese emociones no podríamos vivir y lo vamos a ver luego un poquito más en más detalle una vez comprendemos ese papel de la emoción podemos ver que la emoción es básica para el aprendizaje para la educación si no controlamos las emociones si no sabemos cómo funcionan estamos perdiendo muchísimas oportunidades de educar con eficacia y parte de esa optimización del aprendizaje es también trabajar las emociones del profesional del educador no sólo está el alumno sino que el alumno todos los días nos está retando si nosotros no sabemos qué hacer con nuestras emociones mal vamos a actuar cada vez va a ser más difícil para todo eso una vez entendamos cómo podemos lograr ese objetivo necesitamos herramientas necesitamos unas herramientas eficaces que nos permitan ese cambio emocional y eso es lo que pretendo mostraros hoy pero mostraros unas pinceladas os voy a dejar luego un montón de referencias para que podáis ampliar la información he intentado condensar en esta charla horas y horas de otros vídeos que tengo publicados en internet entonces tendréis las referencias en la presentación que os dejaré le dejaré a los organizadores para que luego las podréis consultar en cualquier momento y por último en la charla lo que me gustaría también es analizar un poco cuáles son las consecuencias de la libertad emocional de aprender a educar tus propias emociones porque hay consecuencias que pueden ser muy sorprendentes como os comentaba soy un poco bruto he intentado meter el máximo de información posible en esta charla y hay mucha que he tenido que dejar fuera y por lo tanto os pondré continuamente referencias que podéis encontrar en la web libertademocional.es y en el canal de youtube de libertad emocional bien o sea que tampoco os preocupéis porque la presentación nos la pasaremos y podéis encontrar todos los enlaces muy importante lo que os voy a mostrar aquí son posibilidades no son verdades ni dogmas bien son posibilidades de cambiar las cosas a corto medio y largo plazo hay veces que pensamos que nos dan una herramienta y ya está todo lo solucionado al día siguiente y no tenemos que hacer un trabajo nosotros y tenemos que enseñar a los alumnos también a hacer ese trabajo bien luego puede ser que ya conectamos cosas que nos estén funcionando sería un poco absurdo coger aquello que no funciona tirarlo cambiarlo por algo nuevo que me están diciendo ¿no? entonces lo que yo gustaría sería una integración tenemos nueva información que nos puede servir para lograr cambios más eficazmente podría ser más eficazmente pero si yo en mi clase estoy aplicando cosas que funcionan ¿por qué tengo que tirarlas? lo único que puedo hacer es integrar lo mismo mejor o más fácil ¿no? y con el tiempo podría ser que cambie pero si lo integramos yo creo que es la opción ideal ¿de acuerdo? bien pues empezamos con el primero de los puntos que sería definir esa base emocional que que genera la vida podríamos decir la frase pienso lo existo casi ha marcado en los últimos siglos en el desarrollo de la humanidad y resulta que gracias a la aparición de los ordenadores tenemos que abandonarla ¿bien? en 1996 un ordenador ganó al campeón del mundo de ajedrez y el ajedrez es ese juego para personas muy inteligentes pues resulta que el ajedrez no es tan complicado como el juego del Go que es un juego en el que vas poniendo piedritas negras y blancas y la cantidad de posiciones que se pueden dar es muchísimo más superior que las de ajedrez luego es un juego mucho más complicado y a los ordenadores les ha costado 20 años más ganar al campeón del mundo de Go pero ya lo han logrado este año en el 2016 el ajedrez es un juego de lógica pura el Go es un juego de estrategia tienes que ver cómo son las posiciones va más allá hay que aprender algo más sacar de lo que estás viendo sacar el patrón y ahí ya la lógica pura no es la que manda eso nos da idea de que realmente el cerebro funciona de dos maneras una es lógica causa-consecuencia y otra es extracción de patrones nuestra intuición es eso es la extracción de patrones y de repente tenemos una idea que parece que nos dice qué es lo que va a ocurrir no sabemos exactamente por qué no hemos hecho la secuencia lógica pero hemos extraído de toda esa información exterior ese patrón eso son capaces de hacerlo también los ordenadores porque nosotros realmente diseñamos los ordenadores como una copia de cómo pensamos sería extraño que generásemos cosas que no se pareciesen a nosotros porque nosotros somos el sistema que utilizamos primero para resolver problemas pero resulta que las máquinas tienen los mismos problemas que tenemos nosotros las mismas no somos diferentes luego esos sueños de que construimos una máquina y nos va a superar la inteligencia y lo va a resolver todo que es falso de hecho matemáticamente está demostrado que las máquinas no pueden resolver todos los problemas matemáticamente e incluso en los problemas de extracción de patrones hay unos programas que se llaman redes neuronales artificiales que son los que mejor simulan lo que mejor sabemos hacer los humanos que es reconocer caras o identificar qué se está diciendo esos problemas que es difícil crear una secuencia de causa consecuencia pero que sí que se pueden resolver de una manera un poco intuitiva pues estas redes neuronales artificiales han conseguido también simular esa capacidad que tenemos los humanos y de hecho aplicadas a la medicina diagnostican mejor que los médicos ¿bien? pero tienen los mismos problemas que nosotros la red neuronal hay que entrenarla hay que darle unos datos de entrada y unos datos de salida y una vez la entrenas la red neuronal es maravillosa pero si la entrenas menos de lo que debes te va a dar unos resultados que están eliminando complejidad te simplifican lo que está ocurriendo pero si te pasas entrenándola ocurre al revés te dan más complejidad de la que hay realmente ¿bien? y eso nos pasa a los humanos hay problemas en los que nosotros vemos complejidades que nos bloquean y hay otros que vemos tan simples que nos tiramos a la piscina y nos damos el morrazo ¿bien? pues las máquinas funcionan igual porque es que nuestro cerebro funciona como una de esas máquinas si queréis ampliar la información tenéis una charla de hora y pico que se llama computación biológica ¿bien? haciendo precisamente esa analogía entre el cerebro y los ordenadores ¿bien? bueno pues si vamos bajando del pedestal esa parte de la racionalidad pura lo que nos encontramos es que realmente somos seres emocionales en la charla voy a mostrar varias citas que están todas sacadas del libro las pantallas y el cerebro emocional que os lo recomiendo fervientemente el autor es Joan Ferresi Prats y es un compendio de investigaciones que demuestran la dependencia de la emoción en el procesamiento en el cerebro en muchísimos ámbitos de la vida y está enfocado también hacia la educación ¿bien? la primera de esas frases es de Stanislao Barach y dice que somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos ¿bien? la emoción fue primero evolutivamente además es un absurdo es decir el ser humano ha aparecido hace muy pocos si le damos ese margen millones de años pero los animales ¿cuántos millones de años llevan aquí? si los animales no son pensantes porque no les vamos a dar nosotros esa capacidad a los animales lo que quiere decir es que las emociones vienen antes evolutivamente que la racionalidad ¿bien? y la segunda frase es la emoción es más antigua que la cognición lo que os estaba comentando y desde luego el organismo se fía mucho más de ella que de la racionalidad es una frase de Francisco J. Rubia catedrático de medicina de la Universidad Complutense de Madrid en el fondo lo que nos define como seres vivos es que sentimos ¿bien? porque si fuese que pensamos los ordenadores serían seres vivos pero ese sentir va más allá del significado que normalmente le damos a esa palabra las sensaciones son información codificada de lo que está ocurriendo interna y externamente al ser vivo es decir nuestras emociones nos están indicando qué está pasando en nuestro cuerpo es una información condensada ¿bien? y le sirve al cuerpo para coordinarse las billones de células que tiene el cuerpo que no van cada una subola sino que tienen que ir todas juntitas porque si no de repente nos aparece un brazo por aquí y no iría bien la cosa ¿no? esta información de sensaciones o emocional es empleada por el ser vivo para aprender y generar patrones de comportamiento tanto internos como externos ¿bien? el aprendizaje no es más que coger lo que me sirvió en un momento y repetirlo en situaciones similares nada más bien pero eso también sirve internamente es decir mi cuerpo si segregó unos ácidos gástricos determinados cuando comía tal alimento cuando aparezca el mismo alimento se agregará los mismos ácidos gástricos también aprenden su funcionamiento interno ¿vale? no son cosas separadas lo físico de lo mental es toda una pieza la clave de todo esto es que hay capacidad de reaprender porque si no aprendemos una vez y nos quedamos bloqueados siempre haríamos lo mismo ¿bien? lo igual que aprendemos podemos reaprender eliminar eso que habíamos aprendido y cambiarlo por algo nuevo pero para reaprender lo que necesitamos es un cambio en las sensaciones asociadas a esos patrones de comportamiento ¿bien? etimológicamente emoción viene de emovere y emovere es el impulso que induce a la acción luego los romanos ya tenían muy claro que la emoción es lo que te mueve los pensamientos no te pueden decir frases miles pero solo con una que te emocione ya te mueve convencerte simplemente por razones no te lleva a ningún sitio y tenemos dos frases de Humberto Maturana doctor en biología que corroboran esa idea ¿no? no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto ¿bien? aunque te pensemos y tengamos esa capacidad maravillosa de pensar si no hay una emoción detrás no te vas a mover pero también es muy importante al cambiar nuestra emoción cambia nuestro razonar y cambia nuestro ser y nuestro mundo y eso es importantísimo la emoción es la que dispara la cascada de cambios en nuestra vida vamos a ver cómo lo primero experimentalmente se sabe que la emoción es básica en nuestro comportamiento porque cuando hay daños en el sistema emocional que principalmente se asocia a las amígdalas son dos pero normalmente se dice en singular la amígdala cuando hay un daño cerebral en la amígdala hay cambios en el comportamiento de repente las personas no saben distinguir de lo que es interesante o lo que no lo que es irrelevante de lo que es importante y entonces tienen un cambio en el que todos sus actos son neutros no le dan importancia a nada lo que les lleva a una pasividad tremenda o una permisividad total con sus acciones porque da igual todo da igual la emoción es lo que dice si algo es importante o no y las emociones no solo son mías las emociones se contagian gracias a que existen unas neuronas denominadas neuronas espejo que se encontraron en 1992 pero hasta el 2000 y pico no han sido demostradas en los humanos y que yo supongo pero es una suposición que están por lo menos en todos los mamíferos esas neuronas lo que hacen es hacerte experimentar internamente todo el movimiento que ves fuera luego cuando ves a otra persona teniendo una actividad internamente tú estás activando las mismas neuronas que si las estuvieses haciendo tú y eso pasa sobre todo en los bebés esas neuronas espejo son lo que le ayudan a los bebés a aprender el movimiento aprenderlo mucho más rápido porque observan a los demás pero también esas neuronas espejo te hacen sentir internamente la tensión del otro luego si la persona está sufriendo tú internamente empiezas a sufrir y eso es lo que se llama empatía si no hubiese neuronas espejo no habría empatía pero si las neuronas espejo son una cualidad animal significa que la empatía pertenece a la biología no a la razón ¿bien? y esa parte parece demostrarse con un experimento del 2011 de ratas solidarias resulta que pueden coger una rata atraparla en una jaula y soltar a otra rata dejarla libre con alimento incluso y hay una palanquita para liberar a la primera rata pues resulta que en cuanto la segunda la que está libre aprende a pulsar la palanca siempre la pulsa y siempre le deja comida a la rata que estaba atrapada esto sería inexplicable biológicamente y sobre todo con el paradigma este argüiniano de la competencia y cortarnos la cabeza unos a otros pero si lo explicamos bajo la empatía el contagio emocional es muy sencillo si la rata que está atrapada está en estrés la otra que la ve también se estresa luego se encuentra mal ¿y cómo intentas resolver ese problema? o te vas y esa rata no se podía ir o liberas a la rata para que esté tranquila y te tranquilices tú luego nuestra biología está codificada la solidaridad ¿bien? y otro punto más ese contagio emocional realmente es lo más importante en la comunicación la comunicación nosotros de nuevo hemos supuesto que lo más importante es el significado de las palabras que decimos ¿bien? y según los estudios no es cierto la comunicación se basa en mucha información y la que menos importa precisamente es el significado de las palabras el 55% de la comunicación está indicado por el lenguaje del cuerpo cuando tú estás así le estás diciendo al otro sí, sí, sí perfecto, perfecto realmente es que no vas a hacer nada porque estás en una posición defensiva ¿bien? el 38% de la información viene del tono de voz por eso podemos decir eres un cabrón o eres un cabrón y las palabras son las mismas pero el significado no ¿bien? luego cada vez que decimos es que no me entiendes si yo lo que te estoy diciendo no es eso ya, pero ¿qué me estás transmitiendo con todo lo demás de tu cuerpo? que eso es lo importante la intención emocional no las palabras que estás diciendo ¿bien? hay un ejemplo además yo creo que bastante claro que es eliminando las palabras los bebés cuando recién nacidos cuando se inquietan y su madre los coge muchas veces no se calman y de repente aparece una matrona coge al bebé de una manera que dirías ¡jo! estás un poco bruta cogiéndolo y el bebé se calma ¿por qué? si la madre le ha intentado transmitir todo su cariño porque en el fondo la madre se siente insegura y el bebé está sintiéndose inseguro la matrona lo coge lo coge de una manera que dirías es poco delicada sí, pero es muy segura porque ella sabe cómo hay que coger el bebé lo entiende perfectamente y se calma ¿bien? pues eso pasa en toda la comunicación si queréis ampliar más información pues tenéis otra charla el fundamento biológico de la solidaridad ¿bien? bien, pues hemos visto esta base emocional que sería clave para la vida ¿no? la vida se basaría en las emociones bien, pues vamos ahora a descender un paso y a ver cómo afectan esas emociones al aprendizaje si entendemos cómo afectan podemos optimizar ese aprendizaje dos citas más una es de Maya Angelou que es autora, poeta, bailarina actriz y cantante que nos dice que he aprendido que la gente olvidará lo que tú dices la gente olvidará lo que tú haces pero la gente nunca olvidará lo que tú les haces sentir bien si el aprendizaje se basa en recordar la clave que nos están dando es que el aprendizaje sin una emoción no dura y eso lo conocemos todo ¿no? ¿cuántos hemos olvidado toda la información de un examen según lo hemos terminado? si no nos ha emocionado esa asignatura ¿qué recordamos de ella? no es que nos emocionemos porque hemos comprendido es que comprendemos porque nos hemos emocionado Marco Giacoboni profesor de psiquiatría ¿bien? la clave del recuerdo y por lo tanto la clave del aprendizaje es ese estado emocional que acompaña al aprendizaje podríamos decir que todo lo que ocurre en tu vida se debe al modo de procesamiento de tu cerebro o de tu sistema nervioso si queremos ampliarlo ¿bien? y ese todo lo que ocurre es porque nuestro cerebro procesa toda la información que viene del exterior luego lo que nos ocurre es lo que el cerebro ha procesado no la realidad ¿bien? por eso digo que todo lo que ocurre depende de cómo procesa el cerebro ¿vale? hay una parte del procesamiento que nos viene dado que son las conexiones básicas del cerebro de los ojos los movimientos ¿bien? pero todo lo demás se autogenera el procesamiento del cerebro principalmente se autogenera a base de asociar eventos contiguos en el tiempo y con eso genera patrones y esos patrones se almacenan en estructuras físicas neuronales neuronas que se activan a la vez y forman una red que se va a activar siempre a la vez ¿bien? os he dicho que asocia eventos contiguos en el tiempo eso no quiere decir que esté asociando los eventos causa-consecuencia sino que él identifica dos cosas que pasan a la vez pues tienen alguna relación o pueden ¿no? esos patrones que va identificando el cerebro que va extrayendo del exterior de lo que percibe generan programas internos y esos programas internos incluyen el metabolismo los cambios metabólicos internos ¿bien? si yo soy o tengo una orientación sexual habrá determinado tipo de personas que generen un cambio interno en mi cuerpo y otro tipo de personas no ¿bien? son cambios reales físicos por aprendizaje ¿bien? nuestros pensamientos también se forman debido a esas asociaciones si yo crezco en una cultura voy a tener un tipo de pensamiento si crezco en otra cultura tengo otro tipo de pensamientos y mis comportamientos exactamente igual se van aprendiendo ¿vale? la clave del procesamiento interno del cerebro es la carga emocional que asocia a esos patrones si la carga emocional es alta ese patrón es importante y se disparará muchas veces si la carga emocional es baja ese patrón deja de ser importante y poco a poco se pierde ¿bien? luego liberar la carga emocional asociada a los patrones disminuye la prioridad del patrón y cambia la estructura del cerebro esas redes que estaban unidas pierden fuerza y hasta pueden deshacerse dejar de estar conectadas ¿bien? y eso implica que ese reaprendizaje de liberar la carga emocional puede hacer que mi cuerpo cambie su sistema de funcionamiento metabólico sus pensamientos y sus comportamientos ¿bien? luego esa es la buena noticia todo se puede cambiar si somos capaces de cambiar la carga emocional ¿va? y esto lo sabemos porque gracias a los aparatos que se inventaron a partir del año 2000 o bueno se popularizaron que permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo ahora sabemos realmente cómo va funcionando el cerebro o empezamos a aprender cómo funciona tener en cuenta que más del 80% de lo que se crea creía sobre el cerebro en los años 80% es falso porque antes no se podían estudiar los cerebros en vivo se estudiaban o de muertos o a través del comportamiento pero no viendo qué zonas del cerebro se activaban ¿bien? pues ahora se ha comprobado que el cerebro en cuanto tiene experiencias nuevas cambia siempre está cambiando no es que el cerebro llegue a los 20 y pico años y se paga ¿no? el cerebro siempre que aprende algo cambia y eso es lo que más le gusta al cerebro las experiencias nuevas ¿bien? esos mecanismos de cambio pueden ser o simplemente interconexiones entre neuronas o incluso la generación de nuevas neuronas en el cerebro principalmente en la zona del hipocampo se generan neuronas nuevas hay células madre que se duplican y esas neuronas nuevas sirven para guardar la nueva información los nuevos recuerdos ¿bien? pues ya una de las cosas que nos decían que las neuronas nunca se se duplican o que teníamos un número eliminado pues ya sabemos que tampoco es cierto ¿bien? y os cito a Richard Davidson es un americano que estudia la meditación que dice que el entrenamiento mental de la meditación fundamentalmente no es diferente de otras formas de adquisición de habilidades que pueden inducir cambios plásticos en el cerebro ¿bien? y esta cita os la doy para que veamos que todas las capacidades o todas las actividades humanas tienen un reflejo en el cerebro no hay un dualismo de un alma que tenga unas capacidades y el cuerpo tiene otras todo está integrado y todo se refleja en el cerebro bien pues teniendo en cuenta esto ¿cuál es un buen sistema de aprendizaje? pues os voy a comentar un sistema del profesor Sugata Mitra que se le ocurrió coger unos ordenadores e incrustarlos en una pared y ponerlos en barrios bastante deprimidos en la India y llegaba colocaba su ordenador llegaban todos los niños de la calle y le preguntaban ¿y esto qué es? y él les decía pues no lo sé pero aquí os lo dejo y se iba y al cabo de tres meses volvía y los niños se le acercaban corriendo y le decían que necesitaba un ratón nuevo porque se le había estropeado y necesitaba más memoria y un procesador mejor porque es que el ordenador no iba bien y eso lo habían aprendido ellos solos de un ordenador que tenía los menús en inglés y los indios no saben inglés sobre todo los de la calle luego el aprendizaje realmente es algo muy simple es que el cerebro está programado para aprender luego si nosotros no vemos que el aprendizaje sea así con nuestros alumnos es que algo está fallando en otro caso Sugata Mitra dejaba un ordenador con información sobre genética a otros niños y se iba y volvía al cabo de unos meses ¿habéis aprendido algo? no salvo que cuando se produce un error en la replicación del ADN las células que se dividen adquieren ese error no hemos aprendido nada nuevo aprender es muy fácil siempre que haya interés y cuando se aprende en grupo como aprenden los niños de la calle el aprendizaje se distribuye entre todos y lo que no aprende uno lo aprende el otro y se lo enseña al siguiente ¿bien? y esto es maravilloso porque nuestra labor como educadores es súper simple si lo único que tenemos que hacer es conseguir que el chaval se motive y que tenga ahí los recursos necesarios para aprender nada más de hecho os comento el caso de una alumna mexicana que consiguió un premio de matemáticas con 18 años y resulta que con 15 o 16 que no sabía nada de matemáticas y justo coincidió con un profesor que tenía el sistema de Mitra y cuando consiguió el premio le preguntaron bueno ¿cómo has conseguido este cambio? y ella lo que dijo fue es que nadie me hizo las matemáticas interesantes luego vemos que la clave del aprendizaje no es meterle conocimientos al chaval porque eso lo hace solo si tiene interés la clave del aprendizaje es cómo se genera ese interés normalmente lo que hemos utilizado para ello es la motivación pero la motivación es un concepto que tiene truco si nos vamos directamente a cómo funciona el cerebro vamos a encontrarnos unos problemas la motivación principalmente ha sido la conductista tienes por un lado la zanahoria y por otro lado el palo entonces la zanahoria produce placer el palo produce miedo bien pues resulta que en los estudios que se realizan sobre las neuronas del cerebro han descubierto que el miedo y el placer producen ansiedad los dos y lo sabemos porque si le dices a un niño te voy a comprar no sé qué pero dentro de dos horas el niño es quien ya no se puede aguantar y está dos horas dando la paliza bien luego cualquier tipo de motivación que utilicemos ya sea por placer o por dolor va a generar ansiedad y ese no es el mejor estado para aprender de hecho hay un estudio de la London School of Economics que lo que dice es que las recompensas económicas hacen que todos los trabajos se desempeñen peor salvo los automáticos es decir salvo apretar siempre el mismo tornillo que ahí funcionas mejor todo lo demás que tengas que tomar una mínima decisión o analizar algo de información lo vas a hacer peor ¿por qué? porque si te dan un incentivo lo primero que te puede venir es el miedo a perderlo ansiedad ¿bien? y eso tiene un reflejo en nuestro cerebro que lo vamos a ver luego vamos a perder capacidad el cerebro funciona peor que si estamos tranquilos ¿cuándo viene bien que el cerebro esté muy estresado? cuando tienes que hacer algo muy automático entonces el cerebro desconecta la parte del consciente y el subconsciente los autonomatismos los lleva maravillosamente bien entonces claro en una línea de una fábrica maravilloso que le digas si me sacas 50 tornillos te pago tanto y si me sacas 100 tantos pero cualquiera de los ejecutivos si le ofreces mucho dinero va a generar mucha ansiedad y por lo tanto va a tomar las peores decisiones de su vida ¿cuáles son las características entonces para generar una motivación duradera y efectiva? pues lo primero que tenemos que conseguir es autonomía en el alumno él con respecto a lo que es importante para él individualmente debe ser capaz de desarrollar sus capacidades buscar su manera de pensar de probar adaptar sus estrategias ser independiente en su forma de aprender y eso se lo tiene que facilitar el educador estando ahí para que el alumno pueda llegar a la maestría a desarrollar todo su potencial pero el papel del educador principalmente es ese es estar atento a ofrecerle nuevas opciones nuevas posibilidades para que se pueda desarrollar en lo máximo posible y por último es importante que tenga un propósito el alumno y eso lo sabemos todos la pregunta de ¿y esto a mí para qué me va a servir? y tienen toda la razón tienen toda la razón si no están motivados porque no saben para qué le va a servir ¿qué atención le vas a prestar a eso? ¿bien? luego esas son las claves que tenemos que tener en cuenta para que el alumno active todo su potencial de aprender y lo haga el solo y es maravilloso porque nos va a facilitar muchísimo el trabajo no somos nosotros los que tenemos que meter cucharadas y cucharadas de conocimiento en el alumno ya lo va a hacer el solo lo único que tenemos que hacer es despejar el camino para que lo avance y cada uno por su camino bien todo esto que os cuento queda maravilloso pero luego en la práctica en la realidad las cosas no son así la cosa es que aquel funciona de una manera el otro funciona de otra este funciona bien en matemáticas y el otro en lengua y luego son nozotes en cualquier otra cosa ¿cuál es el problema? ¿por qué? si os he estado hablando de cerebros todos tenemos un cerebro todos con neuronas todo debe funcionar igual no funcionamos igual ¿por qué? y la respuesta es por el estrés el estrés es una respuesta biológica del cuerpo ante algo que percibe como una amenaza ¿bien? y entonces se produce un cambio metabólico interno y uno de esos cambios son reducciones de riego sanguíneo en los sistemas no vitales para mantenerse vivo en los próximos 2-10 segundos ¿bien? uno de esos sistemas no vitales es la parte racional del cerebro ¿para qué quiero pensar y analizar las cosas si dentro de un segundo ya no voy a estar aquí? ¿bien? y eso está estudiado cuáles son las consecuencias si una persona siente ilusión confianza y entusiasmo aumenta su riego sanguíneo a las zonas prefrontales los lóbulos prefrontales realmente son lo que nos distingue de los primates y en los lóbulos prefrontales está nuestra capacidad de bloquear nuestras respuestas emocionales automáticas serían como los que nos dan un poco más de capacidad de decidir en vez de reaccionar ¿vale? bien pero si sentimos angustia desesperanza o frustración disminuye el riego sanguíneo es decir si estamos en estrés que son esas emociones negativas va a disminuir el riego sanguíneo y si estamos en un estado de confianza seguridad paz mejora el riego sanguíneo ¿bien? ¿qué consecuencias tiene la mejora del riego sanguíneo? los que tenemos tenemos una mayor percepción y una mayor capacidad de aprendizaje y si tenemos una mayor percepción significa que captamos mucha más información y somos capaces de relacionar esa información mucho mejor luego somos mucho más creativos e inteligentes si hay riego si no hay riego vamos a funcionar con lo que aprendimos hace tiempo y ese estrés cuando lo adquiere el estrés se programa y es una de las maneras de aprendizaje básico también el cerebro tiende a asociar y cuando hay una situación de peligro el cerebro la guarda y además le pone unos asteriscos de importancia porque dice oye si volvemos a pasar por esto tenemos que hacer esto para seguir vivos porque si no a ver que nos va a pasar y esos asteriscos de importancia significa que la carga emocional asociada a ese recuerdo es muy intensa bien pues ese estrés se programa por lo menos desde el momento de nacer hay un estudio del 2009 en los que se separaban a los cachorros recién nacidos de una ratona durante tres horas al día no sé si se dice cachorros o otra palabra pero bueno ¿cuáles fueron las consecuencias como adultos en esos ratones de esa separación? pues esos ratones se mostraron menos capacitados para enfrentar situaciones de estrés a lo largo de su vida la memoria era más pobre y muy importante se había producido un cambio epigenético permanente en el cerebro y sobreproducía una hormona es decir el estrés afecta hasta el ADN no es una tontería que tú te creas no, no el estrés es algo que se refleja en todo nuestro cuerpo hasta llegar al ADN ¿bien? y eso lo sabemos porque si se les administraba un fármaco que bloqueaba la hormona volvían al comportamiento normal del resto de ratones luego esa experiencia de la infancia había generado un cambio a nivel de ADN en su cerebro y esto no pasa solo en ratones hay un estudio que se llama estudio de experiencias infantiles adversas en la infancia tenéis un vídeo en internet de Nadine Burk Harris en el que lo explica ese estudio lo que demuestra porque se hizo además a largo plazo con bastantes personas lo que demuestra es que si tenemos situaciones traumáticas en la infancia ya con una vas a tener efectos pero si tienes varias esos efectos pueden ser muy graves ¿bien? de hecho 7 de cada 10 causas de muerte en Estados Unidos provienen de esas vivencias adversas a la infancia y eso esas vivencias tienen efectos fisiológicos afectan al cerebro lo primero y os comento las zonas una es el núcleo accumbens el núcleo accumbens es el centro del placer y la recompensa y si se daña ¿bien? tienes personas enganchadas al fuego a las drogas ¿bien? también esas experiencias infantiles adversas inhiben la corteza prefrontal que era la que os comentaba antes que es la que para las reacciones automáticas emocionales luego si tengo inhibida esa zona voy a ser reactivo en cuanto haya un estímulo que me dispare ese estado emocional yo actúo ni pienso ¿bien? pero también la corteza prefrontal es un área crucial para el aprendizaje y el comportamiento luego se genera una estructura neuronal que a esos chicos cuando crecen les impide funcionar de otra manera ¿bien? no es que sean malos es que su cerebro les obliga a funcionar así ¿bien? y hay cambios significativos en la amígdala el centro de procesamiento de la emoción del miedo del placer ¿bien? también hay problemas en el sistema inmunitario en el sistema endocrino e incluso en la forma de leer y replicarse de nuestro ADN en resumen las experiencias infantiles adversas te pueden recortar 20 años tu esperanza de vida ¿bien? recalco esas experiencias emocionales modifican el funcionamiento del cuerpo y ya lo más alucinante es que en el 2013 se hizo un estudio también con ratones que dice que las experiencias de uno de los padres incluso antes de la concepción influyen notablemente tanto en la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores es decir la programación emocional no es sólo mía de mi vida también la traigo heredada luego si vengo de familias conflictivas ya tengo una predisposición a determinadas acciones ¿bien? por defecto algo muy importante que ocurre cuando estamos en estrés y es que rechazamos toda posibilidad de cambio y cambio en el sentido amplio toda novedad genera si estamos en estrés sentimientos de incertidumbre ¿bien? los bebés por ejemplo o los niños pequeños las novedades son maravillosas para ellos les atraen son curiosos van a por ellas pero según vamos creciendo y vamos teniendo esas experiencias adversas no tan dramáticas como las que hemos comentado pero si te van marcando porque además nos educan a no equivocarnos nunca o estar equivocado es lo peor que existe ¿bien? ¿qué va a ocurrir? que cada vez que haya algo nuevo en tu vida se dispara el estrés y automáticamente tu cerebro va a intentar rechazarlo ¿bien? aprender significa que antes estabas equivocado o tú tienes que reconocer que antes no lo sabías y eso es estrés ¿bien? y además es muy sutil mucha gente puede decir no, no yo no tengo problemas con eso con las cosas nuevas las novedades las evalúo todas igual y no es verdad tu cerebro ya está generando sus justificaciones de por qué eso que estás presentando no es válido como puede pasaros a vosotros en esta charla si lo que yo os estoy contando es nuevo vuestro cerebro estará buscando lo que ya sabe para decir no, 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 no si yo esto sé que no es así lo tengo clarísimo porque si no estaríais equivocados y eso sí que es fuerte estar equivocado y cuanto más años tiene peor bien pues un par de frases más de Joan Ferrés y Prats que es el autor del libro que os comenté nuestros comportamientos irracionales no son aleatorios de hecho matemáticamente la aleatoriedad no es demostrable si queréis y luego en la ronda de preguntas os cuento algo más son sistemáticos nuestra estructura cerebral nos lleva a cometer siempre un mismo tipo de error y eso es maravilloso porque si las cosas son sistemáticas quiere decir que se pueden analizar y se pueden corregir si las cosas fuesen al azar no habría nada que hacer la mente humana sacrifica a menudo el rigor y hasta la verdad para procurarse una sensación tranquilizadora de control aplicar esta frase a los chavales y a los otros mismos antes que estar inquieto prefiero creer una mentira que me deje tranquilo o antes que estar inquieto prefiero ser el malo de la clase y así ya tengo mi lugar el que conozco no pasa nada bueno pues después de poneros todas las cosas muy negras vamos a ver que hay métodos para cambiar todo esto y son métodos que se conocen desde hace muchísimo tiempo pero os voy a citar a una persona de un estudio de 1975 Herbert Benson que dice que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental cualquier método de concentración mental llevan al individuo a un estado de profundo reposo denominado respuesta de relajación la respuesta de relajación sería la contraparte de la respuesta de estrés luego si estoy en estrés y aplico la respuesta de relajación me quedo tranquilo ¿bien? y eso de cualquier método de concentración mental llega incluso a los métodos físicos cuando te vas a correr al final tu mente está concentrada en correr o cuando haces cualquier actividad deporte físico tu mente al final se queda concentrada en eso que está haciendo y eso le permite descargar toda la tensión que esté activa ¿vale? ¿cuáles son las consecuencias de la respuesta de relajación? porque lo normal es que yo os hablo de respuesta de relajación y lo que tenemos asociado es a relajación eso que hago y me quedo 5 minutos tranquilo pero luego me vuelve todo lo que tenía antes ¿bien? cuando aplicamos la respuesta de relajación de una manera sistemática lo que conseguimos es Sara Laza diferentes experimentos ¿bien? y su técnica de respuesta de relajación es la meditación lo que se consigue es en el cerebro un incremento de la materia gris la materia gris son las neuronas que procesan información aumenta la materia gris en la ínsula corteza auditiva y sensorial es decir mejora la percepción el control motor la autoconsciencia el funcionamiento cognitivo y la experiencia interpersonal también se incrementa la materia gris en la corteza prefrontal con lo que tenemos mejoras de motivación conducta atención planificación secuenciación y reorientación de nuestros actos también hay incremento de materia gris en el campo izquierdo con lo que mejora el aprendizaje la cognición la memoria y la regulación emocional o sea que las consecuencias no son nada malas e incluso se produce una disminución de la materia gris en la amígdala es decir hay menos información emocional guardada con lo que estamos menos reactivos bien pero no solo hay esas consecuencias en el cerebro la respuesta de relajación produce que los genes que son encendidos o apagados por el estrés tengan la activación opuesta ¿os acordáis que antes os comentaba que el estrés produce cambios en los genes y te llegan a producir determinadas hormonas de más? bien la respuesta de relajación inhibiría esos cambios en los genes sería como y incluso puede contrarrestar el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico luego la respuesta de relajación no es una tontería la respuesta de relajación es la manera de cambiar el funcionamiento del cerebro y por tanto el funcionamiento del cuerpo porque todo el cuerpo está gobernado por el cerebro con lo que hemos reducido el ideal educativo a vivir sin miedo si tú le enseñas a un alumno a vivir sin miedo es decir liberar su miedo y quedarse en paz es feliz y cuando es feliz encuentra interés en todo lo que hace en cualquier asignatura va siempre buscando aquello diferente nuevo que le puede llenar ¿bien? y esto no solo para alumnos para nosotros también si nos quitamos nosotros los miedos ¿qué va a pasar en nuestra actividad? que nos vamos a atrever a hacer cosas que siempre hemos querido pero hay y si me dicen ¿qué? pues bueno pues se proban y ya está y se me ocurrirían ideas nuevas porque mi cerebro funcionará mucho mejor ¿bien? podéis ampliar toda esta parte del tema del funcionamiento neurológico de emociones en esta charla efectos neurológicos de la meditación ¿bien? y vamos a centrarnos ahora en la parte específica para vosotros ¿no? cómo van las emociones con el profesional bueno si habéis ido a algún curso de estos de mejorar en la empresa y cosas de ese estilo lo que nos cuentan para ser un buen profesional y poder ser efectivo lo primero es que hay que tener unos valores compartidos con el grupo ¿bien? luego tener unos objetivos claros y realizables esos objetivos esos objetivos tienen que ser racionales pero curiosamente se suelen olvidar de que hay unos objetivos emocionales y esos objetivos emocionales normalmente no se ponen en el papel y si nosotros nos movemos por emociones ahí tenemos un hueco muy gordo ¿bien? además de esos valores objetivos necesitamos unos medios para poder llevar a cabo esos objetivos ¿no? vamos a necesitar unos medios humanos que somos nosotros principalmente y para eso necesitamos una formación de conceptos una formación pedagógica necesitamos unos materiales mínimos para poder trabajar y también necesitamos unos medios emocionales que es lo que llamamos la motivación nuestra motivación si no somos capaces de ir recargando esa motivación pues al final vamos decayendo en nuestra actividad al principio la cogemos con muchas ganas y después vamos decayendo ¿no? pero si además trabajamos con jóvenes con dificultades ya no nos llega solo con la motivación necesitamos vocación es decir eso es una motivación más allá de la media ¿no? ¿cuál es el problema que tenemos como profesionales? que cuando sentimos que peligra la consecución del objetivo emocional ese que no hemos apuntado nunca en un papel empezamos a desmotivarnos porque claro si no vamos a conseguir nuestro objetivo sentirnos bien con lo que estamos haciendo pues es que ya me cuesta levantarme los lunes pero bueno luego ya me reconoce pero cuando estamos desmotivados luego se nos van uniendo determinadas situaciones del día a día que si los chavales están cada vez peor que si los padres los compañeros todo eso y al final acaba el curso no estamos contentos con lo que hemos hecho empezamos a frustrarnos y al curso siguiente peor ¿bien? ya podemos llegar al fracaso y si todo esto va costa abajo llegamos al estado de quemados ya vamos simplemente a trabajar como autómatas y que cabe cuanto antes del día y volver a casa todo eso es un resultado de experiencias adversas acumuladas que vamos consiguiendo cada día si dejamos que esas situaciones acumulen no hacemos nada con ellas al final van ganando fuerza y empezamos esa escalera la realidad es que aunque yo tenga una vocación es decir tengo unos deseos que quiero ver cumplidos unos deseos emocionales que quiero ver cumplidos con mi actividad esos deseos no tienen por qué encajar con el contexto psicosocial ni de alumnos ni de padres ni de compañeros ni de la directiva ni de la normativa ni de nada es decir yo me he lanzado a una piscina ilusionado creyendo que por mi deseo me voy a sentir bien ¿tenéis claro cuál es la causa interna de vuestro objetivo emocional de vuestra vocación? ¿por qué queréis ser educadores? emocionalmente ¿qué es lo que buscáis? ¿qué sensación? buscáis educando a otras personas frase de lo he dicho mal para entender qué pasa dentro de nuestra mente hemos de mirar hacia afuera y para entender qué pasa en el exterior hemos de mirar hacia adentro ¿bien? esto me parece así un poco paradójico lo que significa es que mi vocación está fijada por mis vivencias personales o heredadas ¿bien? y esa vocación principalmente lo que busca es resolver en otros lo que no está resuelto en mí si en mi familia hubo un problema educativo y no pudieron estudiar mis padres hay algo ahí en el ambiente como que me lleva a mí a estudiar e incluso a enseñar a los demás ¿podría ser? ¿bien? luego si no tenemos un poco claro qué anda dando vueltas por dentro de nuestra mente no sabemos por qué tenemos el comportamiento que tenemos y no es azar el azar en el cerebro no existe tienes tus conexiones tienes tus patrones y eso lleva a una conducta ¿qué va a pasar en tu actividad? que lo normal es que intentes evitar en los alumnos aquello que temes o que te pasó a ti o porque tienes esa información heredada ¿bien? y te lleva a actuar de una manera determinada tienes un patrón de enseñanza en el fondo realmente te estás preocupando por ti no te estás preocupando por el alumno te estás proyectando en él y lo que quieres es que tú no te sientas mal porque si él cambia ese reflejo que veíamos antes de la neurona a su espejo va a estar bien y por lo tanto yo voy a estar bien pero no hay por qué fustigarse ni nada porque es la manera normal que tiene el cerebro de funcionar pero hay que tenerlo en cuenta hay que saber que nuestras acciones no son altruistas tienen una programación y tienen un feedback de lo que estamos viendo en el otro ¿bien? y un punto muy importante si tienen ese feedback significa también que si yo estoy en tensión porque veo que no se van a cumplir mis objetivos lo que estoy transmitiendo a los alumnos es tensión ¿bien? si yo me pongo una expectativa muy alta lo que perciben ellos es que yo tengo una expectativa muy alta sobre ellos ¿vale? lo que induce ansiedad cosa que no va demasiado bien con el proceso de aprendizaje bien pues si no tengo claro lo que tengo dentro lo puedo reconocer fácilmente en lo que hay fuera lo que no me gusta de los demás no me gusta de mí no es que lo haya hecho yo ¿bien? es que no me gustaría verme a mí haciendo eso y por tanto yo voy a proyectarme continuamente en todas las personas con las que interactúo cuando vea a una persona por ejemplo poniendo los pies encima del sillón ¿qué problema hay con que ponga los pies encima del sillón? empezamos a justificarnos no, ¿para qué vendrá otra persona y se sentará encima? y claro se me van a manchar los pantalones o no o lo mismo limpia el sillón antes de sentarse y se da cuenta eso es una justificación la realidad es ¿qué me hubiese pasado a mí si yo hubiese puesto los pies encima del sillón y alguna de mis figuras de autoridad estuviese allí presente? ¿bien? entonces mi cerebro empieza a recordar y empieza a generarse estrés y ese estrés me hace sentir mal luego yo yo identifico que ver a esa persona haciendo eso me hace sentir mal que dejen de hacerlo porque está mal pero lo tengo que justificar de alguna manera para que lo haga porque no le puedo decir mira es que a mí en la infancia cuando ponía los pies encima del sillón me soltaba una colleja ¿puedo quitarlo? entonces vamos a buscar otra manera de convencer a la persona de por qué eso está mal ¿bien? bien pues esa proyección lo que va a hacer es que generemos patrones extremos ¿bien? o evitamos completamente unas situaciones o intentamos sobreproteger en esas situaciones ¿bien? bien pues una de las cosas que tenemos que ir dándonos cuenta es ¿qué me están reflejando a mí mis alumnos? y una de las preguntas que os podéis hacer es el rendimiento de mis alumnos es mi rendimiento porque sabiendo todo eso que os he comentado antes de cómo funcionan sus cerebros si han tenido una infancia jorobada va a ser bastante difícil que los pobres puedan aprender algo o les va a costar si ese no aprende es culpa mía si lo veo así voy a empezar a generarme tensión mi interacción con él no verbal va a ser aumentar su tensión aumento su estrés y si antes era malo ahora peor ¿bien? vale pues entonces ¿cómo vamos cambiando todo esto? pues lo primero que tendremos que hacer será controlar qué variables están bajo mis manos ¿qué puedo cambiar? y lo primero ¿qué cambios pueden depender de mí? los míos fijo ¿no? eso por lo menos los del alumno bueno pues depende de cómo nos llevamos con él cómo autoreemos y esas cosas ¿no? esa confianza o empatía que podamos desarrollar con él pues también puede ser que logremos que el alumno tenga cambios pero por encima del alumno están sus padres y con eso ya tenemos menos interacción aunque todavía puede haber y luego también están los compañeros y luego está la directiva y luego están las normativas y todo eso esto podría parecer una cascada imposible de avanzar es decir que yo genere un cambio en mí va a hacer que mis alumnos estén mejor o que funcionen mejor y si mis alumnos funcionan mejor sus padres van a estar mejor y si mi clase funciona mejor mis compañeros van a estar mejor conmigo y si mis compañeros están mejor conmigo y mis alumnos funcionan mejor la directiva está mejor conmigo y todo eso incluso puede llegar hasta las instituciones y que cambien normativas pues puede ser puede ser porque hay un efecto de contagio si yo cambio si yo voy hacia un estado de mayor equilibrio de mayor confianza es lo que estoy transmitiendo a todos los demás y no hay persona que más atraiga que una persona que notas confianza porque realmente te la comunica y te encuentras bien a su lado luego vamos viendo que este tema emocional también es interesante porque produce una serie de contagios en los que no se necesita que los demás hagan nada con que lo haga yo ya voy a conseguir una actitud diferente del otro bien pues entonces ¿qué nos queda? pues encontrar un sistema que nos permita trabajar individual y en grupo de manera individual y en grupo con las emociones y que funcione con todo tipo de conflictos porque esos conflictos de la infancia pueden ser de cualquier estilo que sea rápido que sea sencillo y que sea eficaz y que sea aplicable en cualquier momento bueno pues yo os voy a proponer una solución tenéis este vídeo para ampliar todo esto en tema de la educación emocional y tal educación emocional 2016 bueno ya sabemos que nuestra toma de decisiones se basa en esas experiencias anteriores que la carga emocional es la que va a decir cómo tengo que funcionar si la carga emocional es muy alta entro en estrés y mi cerebro racional se paraliza y sólo actúo por patrones luego lo que tengo que hacer es vaciar la carga emocional ¿cómo se consigue ese vaciado de la carga emocional? bien por lo que os voy a contar ahora se extrae de investigaciones hechas con optogenética ¿qué es la optogenética? los científicos han conseguido introducir en células definidas un ADN que genera una proteína fotosensible si luego iluminas con un láser de un color específico la neurona se activa y con otro color la desactivas entonces lo que consigues es estudiar el cerebro con interruptores ¿vale? o sea que esto sería como lo más exacto que puedes obtener bien pues para que haya un borrado eficaz de las emociones primero tienes que activar la emoción si no activas la emoción te va a ser muchísimo más difícil luego pensar en positivo solo vas a tener que pensar mucho en positivo ponte delante eso que te está haciendo mal y observa cómo te sientes primer paso segundo focaliza la atención si focalizas la atención lo que le estás diciendo al cerebro es si te estás sintiendo mal pero observa que no está pasando nada malo y el cerebro poco a poco va descargando esa emoción al darse cuenta de que no está pasando nada malo pero simplemente con focalizar la atención que eso es la base de la meditación nada más lo siguiente es respirar profundamente porque la amígdala también es la receptora del nivel de CO2 de sangre si no respiramos aumenta el nivel de CO2 y en la amígdala se produce miedo luego entramos en el bucle hay que respirar en profundidad ¿bien? y fundamental si ya tenemos un trauma potente nuestra capacidad de focalizar la atención va a desaparecer porque el riego a los glóbulos frontales que son los que te dan esa capacidad disminuye por lo tanto necesitamos otro camino y ese otro camino es activar recuerdos placenteros el placer y el miedo son antagonistas en la amígdala si tú activas mucho miedo eliminas el placer si activas mucho placer eliminas el miedo ¿bien? luego tienes que combinar eso en los casos traumáticos porque en los casos traumáticos si no no hay cambio ¿bien? y por último tienes que explorar todos los contextos posibles porque si no solo estás eliminando la carga emocional de un único aspecto y normalmente las situaciones tienen muchos aspectos diferentes ¿bien? luego todo esto en conjunto sería como el sistema de desensibilización sistemática que se utiliza en psicología desde hace muchísimo tiempo ¿bien? solo que 2.0 porque nos estamos centrando en cómo funciona el cerebro que ahora lo sabemos porque podemos activar y desactivar los interruptores importantísimo también no es lo mismo el estado de calma que sería el niño con el estado de jodido pero contento que es el que normalmente en el que normalmente nos quedamos cuando estamos sobrecargados todos sabemos que estamos fatales pero cuando soltamos un poquito ya puedo tirar para adelante pues sigo ¿qué ocurre? que en ese estado puedes recargar y volver a entrar en el estado sobrecargado si no vacías del todo no llegas a ese estado de calma ¿bien? estás en un bucle continuo no estás aplicando bien esa relajación y no generas un cambio permanente en tu vida ¿bien? y esto está asociado ese estado de jodido pero contento está asociado a las virtudes el coraje el perdón la aceptación la voluntad lo que indican es que hay una carga emocional que todavía está en ti coraje tiene dos acepciones miedo o sea rabia bien y valentía pero es que normalmente la rabia es lo que utilizamos para sobrarnos al miedo luego no es un estado de calma la aceptación tampoco es un estado de calma estás aceptando algo el perdón perdonas cuando tienes una herida si te has vaciado completamente y ya no hay herida ¿qué tienes que perdonar? nada y la voluntad hay que utilizarla porque hay algo que se opone si tú eliminas esa carga emocional avanzas no tienes que utilizar la voluntad ¿bien? bueno aquí tendríais una técnica que se llama la respiración completa y la receta que sería una manera de utilizarla más en conjunto todo eso lo podéis ampliar aquí ¿vale? herramientas útiles en clase lo primero relajación al empezar la clase si tú pierdes cinco minutos en relajación recuperas cuarenta en chavales que están atendiendo segundo tienes que facilitar la comunicación emocional con las personas con los chavales para que ellos aprendan que esas emociones están ahí y que se pueden soltar y por lo tanto tú tienes que ser honesto tienes que ser el primero que sea así ¿vale? cada vez que se forme regula en clase para relajar parece una pérdida de tiempo pero es que si los chavales están alterados no atienden luego los cuarenta minutos que estás explicando con los chavales alterados no sirven para nada ¿bien? pierde diez y en quince se enteran de todo lo que necesitaban enterarse ¿vale? ¿qué más cosas? generar esa motivación permanente todo lo que puedas sé positivo con el chaval en cualquier cosa pequeña que haga sé positivo dile esto está muy bien permite que haga las cosas autónomamente facilítale los recursos para conseguir esa autonomía y crear un sentimiento de grupo ver darle un sentido a eso que están haciendo ahí en clase y por supuesto lo que se os ocurra si ya tenéis una experiencia aplicad todo lo que se os ocurra lo que hayáis visto que funciona no descartéis nada atreveros a hacerlo y atrever no es nada más que soltar el miedo y por último ¿qué consecuencias tiene la libertad emocional? pues lo primero es que aparece automáticamente la inteligencia emocional la inteligencia emocional es ese concepto que salió ahí en los años 90 ¿no? de Goleman y que tiene unas características especiales la primera es tienes que ser capaz de percibir tus emociones si tú estás en calma tu capacidad de percepción es perfecta luego eso es innato con el estado de calma empático si tú estás en calma tus neuronas espejos están percibiendo cómo se siente la otra persona luego te das cuenta de cómo se siente eres empático serenidad es lo mismo que la calma autoconfianza si tú estás en calma no tienes miedo y si no tienes miedo tienes confianza eso viene por defecto y por último establecer ser capaz de establecer buenas relaciones si tú estás en calma te acercas a cualquiera y puedes hablar de cualquier cosa y esa persona no se sienta amenazado porque estás en calma y se lo transmites luego es automático ¿bien? la inteligencia emocional no es un concepto increíble es que es lo que viene por defecto si estás en calma ¿bien? ¿qué cambios podemos conseguir en los chavales con esta libertad emocional? podemos conseguir cambios en su rendimiento apatía falta de atención fracaso escolar el nivel de tus capacidades intelectuales y físicas cambian con los estados emocionales luego si esos chavales empiezan a aplicar esto y entran en un estado de calma su capacidad intelectual aumenta ¿bien? luego se resuelven los problemas no en el primer día pero se resuelven los problemas ¿bien? cambios de comportamiento se pueden resolver también los conflictos el bullying violencia todos tus pensamientos juicios y comportamientos se sostienen por estados emocionales por emociones si tú estás en calma no hay violencia si estás en calma hay empatía no se te ocurre darle una patada a nadie pero tienes que cambiar tu estado emocional y ya final final si todo esto que os he contado empezáis a aplicarlo y se lo enseñáis a los alumnos lo que vais a conseguir es que los alumnos se vuelvan críticos e independientes eso lo podemos soportar que un chaval de 14 años se levante y te diga a ver profe es que eso no es así ¿bien? hay una parte que es nuestro trabajo si queremos que esto funcione porque tenemos que aprender a conversar con los chavales y conversar significa dos versos el suyo que yo escucho y el mío que él escucha y para que yo escuche el suyo me tengo que quitar mis miedos mis limitaciones emocionales ¿bien? el sentir que él puede saber más que yo o que puedo no haberlo hecho bien luego esto me obliga a mí también a hacer mi trabajo los límites los tenemos que poner porque los chavales están detectando esos miedos en nosotros si no fijaos en los compañeros hay compañeros que tienen que poner límites muy claros y hay otros compañeros que no tienen que poner límites y los chavales se comportan bien con ellos la persona que tiene confianza en sí misma lo que hace es que las personas que estén a su alrededor estén tranquilas el que está inseguro ¿bien? esto es biológico huele en el miedo y entonces empiezan a buscar cuál es el límite y tengo que poner límites y tengo que poner límites por tanto hay que ser prácticos de primera si te encuentras a unos chavales no has trabajado nada con ellos pues lo normal es poner unas normas pero si tú has hecho tu trabajo aunque sean nuevos ellos se aproximan a ti y tienen un cambio saben con quién están tratando y adaptan su comportamiento a ti ¿bien? por tanto cuando conseguimos ese cambio nosotros lo que conseguimos es colaboración en vez de obediencia y ellos dan lo mejor que tienen porque cuando te dan la oportunidad das lo mejor que tienes y espero que habéis acabado de emocionaros pues muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta es de las pocas veces que he dejado tiempo para hacer preguntas pero yo me enrollo mucho y se ha aprovechado eso es que os he dejado acabo el cambio es que las cosas cambien que la gente cambie esperamos para mejorar las personas cambien tan importantes que tengamos que ver cambiando nosotros sí porque si no cambiamos nosotros no somos capaces de asimilar el cambio del otro y esto lo vemos continuamente en un grupo se puede compartir unas normas son unas normas lógicas que hemos pactado entre todos y cuando llegan los estados emocionales intensos las normas saltan por los aires cada uno puede aceptar lo que puede aceptar dependiendo de su bagaje emocional luego o tú realizas el cambio para poder aceptar nuevas normas o nuevas opciones o al final acabas volviendo a lo mismo de antes y esa es una de las razones por las que también nos cuesta tanto los cambios sociales para aceptar un cambio social yo necesito quitarme los miedos ¿qué significa eso? ¿qué significa aceptar gente nueva aquí? o cualquier otra cosa mientras no haya cambios internos mientras yo puedo forzarme a hacer eso que no siento mientras no esté en un estado emocional intenso el estado emocional intenso se acabó salen tus patrones bueno por recreo pues muchas gracias Paco la verdad nos ha dejado con muchas interrogantes yo creo que los pasos ya de tiempo y la siguiente la siguiente sea la 7 y cuarto por favor por cualidad junto con nosotros muchas gracias cualquier duda que tengáis si queréis me podéis mandar un correo lo que necesitéis ¿vale? muchas gracias muchas gracias Gracias.